Ahora, siguiendo el tutorial de Swift, en este capítulo 3 trataremos por primera vez con la conexión entre la parte visual y la parte controladora. Para aquellos que ya han tenido algo de experiencia en programación, el concepto MVC debería ser familiar. MVC significa Modelo Vista Controlador. Todas las aplicaciones modernas se dividen en esos tres componentes. Solemos desarrollar la parte visual de la aplicación, la vista, en una estructura separada a la parte controlador, que es la parte más de programación, y por otro lado también a la parte modelo, que contiene toda la información estática. En nuestro caso en Apple, en el Swift, cuando nosotros creamos una aplicación nueva, esta aplicación ya contiene el controlador y la vista creada automáticamente. Vamos a ver aquí que hemos hasta ahora estado trabajando en la parte vista, que es el main storyboard. Agregamos elementos visuales, que luego vamos a encontrar sus equivalentes en la parte controlador. Si queremos encontrar una analogía para entender esto, el controlador posiblemente se asocie más al cerebro humano, mientras que la vista es la parte externa. Y los nervios son los conectores que ahora vamos a definir para conectar la cara de la persona con el cerebro para que pueda, cuando quiera hablar o cerrar los ojos, lo que sea, pueda darle al cerebro la orden, el cerebro, este que es en este caso el view controller, la orden a la cara para hacer algo o no hacer algo. Bueno, cuando nosotros creamos la aplicación, se creó inicialmente este view controller, como podemos ver aquí a la izquierda, como ya te dije antes, aquí también hay una representación en árbol de todo lo que hay aquí a la derecha. Se creó este view controller automáticamente con este fichero Swift. Nosotros tenemos que entender que tanto en toda la programación moderna, la programación moderna, si es Swift o Android, se suelen conectar los elementos visuales a una variable de programación en la parte de programación, en la parte del controlador. El mejor ejemplo es que cuando se crea esta clase, este view controller, se le asocia un fichero que podemos ver aquí a la derecha, aquí en la tercera pestaña, podemos ver que se le asocia una clase view controller, que en este caso se llama view controller. Esta clase no es la misma, no es ninguna otra que esta de aquí, que se creó aquí, que en este caso ya se genera con un número de métodos automáticos, que vienen por defecto y que se heredan de view controller. La programación en Swift es más similar a la programación en Java, para aquellos que hayan trabajado con Java, más que a la programación en C. Si alguien quiere trabajar con Objective-C, que es la versión alternativa a Swift, en Apple, ese sí que se asocia más o se asimila más a una mezcla de C++ con Java en el concepto de la orientación a objetos. En este caso nosotros vamos a estar buscando Swift, entonces hay que entender más o menos la estructura de Swift y vamos a ir viéndolo con el transcurso del tutorial, cómo se va explicando a trocitos que es cada cosa. Ya hemos dicho entonces que esta pestaña de aquí está pegada, está conectada con esta clase, lo que implica que todos los elementos internos de esta pestaña, o lo que se encuentra dentro de esto, también podría conectarlo con variables que creen aquí. Por ejemplo, si yo tengo en la parte visual un botón, entonces lo vamos a llamar a la variable botón loggear de tipo u y botón, variable, vamos a además agregar ibeoutlet antes. ¿Qué quiere decir esto? Por una parte he creado un elemento de tipo variable, el nombre de la variable, que se lo voy a llamar botón loggear, el tipo del objeto que es, que es un botón, y además va a decir que se conecte con un elemento visual. De esta forma yo asocio una variable con un elemento visual. Si lo comparamos con un sistema estándar de creación de objetos en otro lenguaje de programación, entonces esta parte sobraría. Sin embargo, al ser un objeto de tipo visual, nosotros lo agregamos, porque luego lo vamos a conectar con la parte de vista. Ponemos aquí una incógnita porque no sabemos, porque no le estamos definiendo al principio qué tipo de botón es, no lo estamos inicializando, y en comparación con el resto de objetos estándares, nosotros no vamos a inicializar este elemento visual, porque ya está inicializado, ya que se inicializa en el momento que se arranca la aplicación y se carga la vista MainStoryBoard. Si volvemos a MainStoryBoard, en ViewController vamos a ver que como está conectado ya a esta clase ViewController de aquí, .swift, entonces podemos conectar sus elementos internos con elementos internos de aquí, es equivalente. Este botón loggear lo voy a querer conectar con la variable que he creado ahí, para luego poder manipular este botón desde el código. Siempre hay que entender que nosotros, en casi todos los casos, necesitamos tener una conexión con una variable para luego programarlo. Si no podemos programar algo, entonces no podemos manipularlo. Y en la programación MVC es necesario poder tener ese tipo de acceso. Entonces, aquí hay que entender que no hay que tocar por ahora nada de la clase, sino que hay que ir a la última pestaña, aquí a la elecha, y como antes he escrito ibeOutlet, es encontrar este círculo de aquí con el más de aquí y encontrar el NewReferencingOutlet, que significa que queremos asociar, usando esta opción, el botón visual a una variable de la programación. Yo arrastro esta línea y lo debo soltar, ok, en la clase, en el elemento visual que representa la clase que tiene ese contenido, o sea, el ViewController. Si yo suelto aquí, entonces lo que me va a decir, antes de finalizar el proceso, es elegir entre botón BillLoggear, que acabamos de dar cuenta que lo estamos viendo ahora, que lo acabo de crear antes, o el View. El View es el elemento visual genérico, que no hay que elegir. Pero si yo elijo botón BillLoggear, desde ese momento, este botón, como podemos ver aquí, a la derecha, va a estar conectado a una variable de aquí. El círculo este acaba de transformarse en rellenarse, porque eso implica que nos está tratando de decir que este elemento ya está conectado a un elemento visual. Si queremos repetir el mismo proceso, a los textfields, por ejemplo, le tendríamos que poner iboutlet, var, txtf, que yo lo hago, así hago para representar los textfields, y usuario, creo que era usuario, uitextfields. Y para no reescribirlo otra vez, copiar, pegar lo mismo, y vamos a llamarlo contraseña, password. Entonces, ya tengo dos variables que van a representar dos elementos visuales que se encuentran aquí, que son estos dos. Entonces, otra vez, elijo uno, voy aquí a la derecha, busco el iboutlet, que en este caso vais a ver que tiene más propiedades. Entonces, yo elijo el New Referencing Outlet, como les dije antes, eso no cambia. Otra vez lo suelto en el ViewController, y en este caso elijo txtf usuario, lo mismo con este, New Referencing Outlet, txtf, lo suelto aquí, con traspasos. Si vuelvo otra vez, al ViewController asociado a ese elemento visual, ya van a ver que están conectados. Desde ahora, yo podría que en cualquier momento acceder a esas variables. En el caso del botón, bueno, ya depende, porque a veces a lo mejor nos interesa modificar una imagen del botón cuando lo pinchas o que pase algo. Eso ya lo veremos más adelante como controlamos las acciones de los botones. Pero en el caso de los txtFields, sí que nos interesa, por ejemplo, que cuando queremos extraer información que el usuario escribió en el field, pues hacer un txt, por ejemplo, txtf usuario punto, vamos a verlo, o punto text, que me da a volver el texto interno que el usuario ingresó. Entonces, lógicamente, ya estamos empezando a ver todo tipo de funcionalidades para este sistema. Gracias. Gracias.